Solo tú me das La vida que yo siempre, siempre quise para ti La vida que yo siempre quise Es imposible, ya lo sé Perdóname Producción, pueden pedir algún tema si quieren Producción, algún tema Pueden pedir lo que quieran Recibimos pedidos de famosos Recibimos pedidos de bocaditos En este caso De tortas, tortas y bocaditos Aceptamos pedidos Y quien gana nos paga un billete de 100 dólares y ahí va gratis Por favor, aceptamos pedidos De besos, de todo ¿Qué me voy a ganar, amigo? No sé ¿De a uno ya? ¿De a uno? ¿De a uno no sé? ¿Vos a ganar a uno? Quizá no fue coincidencia No, 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 no Fuiste tú Colgado Fuiste tú, no puedo hacer problema Pero pinta con la bruga Colgado en tus manos, ¿verdad? Dale Colgando Colgado Ay, Dios mío Fújate otra pista, por favor Otra pista Ya andemos aquí entre ahí Eso no fue coincidencia ¿Qué opinas? Dios mío Dios mío Este cuerpo latino te pone nervioso, mi hijo Porque mi hijo se miente la mochila Entiendo Tengo ganas de tomar una prepsi Para hoy el duro para el año viene Quizá fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después te despierten tus besos Todos estos sentidos sueñan conmigo Sé que pronto estaremos unidos Nuestra traviesa que juega conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgado en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgado en tus manos Te envío poemas de mi pulileta Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en madera Y cuando estuvimos en la academia Y así me entiendes si tengas presente Que mi corazón está colgado en tus manos Cuidado Cuidado Que mi corazón está colgado en tus manos Las mincinas Héctor yo te digo Te tengo en mis manos Ay, 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 pero qué broma de ser No importa que diga el destino Quédate conmigo Te envío poemas de mi pulileta Te envío canciones de la E40 Me van cenando con Eli Y cuando estuvimos en la academia Y así me recuerdes si tengas presente Que mi corazón está colgado en tus manos Que mi corazón está colgado en tus manos Que mi corazón está colgado en tus manos Mi corazón está colgado en tus manos Que tu corazón está colgando en mis manos ¿Puedo poner algo de acento, por favor? Fuiste tú ¿Cómo así me acuerdo? ¿Puedo poner la letra? ¿Qué frío? Un tema así para reventar ¿Somos novios? No, yo no soy tu novio, gracias Cámara Aceptamos pedido, por favor Hazme una sugerencia ¿Puedes? Cámara, no me miras ¿Quién está? Cámara, no me miras Cámara, no me miras ¿No? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.